Indignados reaccionaron militantes del Partido Libertad y Refundación al darse cuenta que personas inescrupulosas le metieron fuego a esta bandera que estaba ubicada en el Paseo de los Leones. Y en cualquiera otro ي administrar y arquitectónico de modo de вкус. Y rodezó el pelajeero, el filtro de la tarjeta. Unel, el nuevo retorno de los maños del continuo azul. Yes, gracias por irme, gracias por irme. Por que ahora document didодно, en unけどいて, y si lo apoco la historia esta en esta parte. Donde en esta forma a tengo la historia. Nuestra otra vez, es una cosa que se hace largo de todo. Es una cosa que no porque estaba en el resto, y estaba en el resto del resto. Entonces, la verdadera que yo creo que era como, y creo que era un peor en el camino. Y creo que es el peor en el peor en el peor. Y creo que era la peor, había un peor en el peor en el peor en el peor. Según el candidato electo del Partido Libertad y Refundación, Ángel Enrique Sandoval, llama mucho la atención que solo la insigne del Partido Libre ha sufrido daños, caso contrario a la propaganda del Partido Liberal y del Partido Nacional. Desde Choluteca, este es un informe de Jairo López. Gracias. Gracias.